Todo pasa en 24 horas. 19 años de cárcel deberá cumplir un sujeto por cometer un homicidio y robo con violencia en Cauquienes. Todo comenzó en marzo de 2021, cuando el condenado asaltó a un hombre y huyó con su celular. El afectado lo persiguió siendo agredido con un fierro. En agosto del año pasado, ambos volvieron a enfrentarse, situación que terminó con la víctima fallecida. Un vehículo y más de una tonelada de reineta ilegal incautadas dejó un control carretero efectuado en la Ruta 5 Sur. Con esta diligencia, ya son más de 2.600 las fiscalizaciones que Serna Pesca ha concretado este año, permitiendo decomisar 27 toneladas de pesca ilegal. 2,8% creció la producción de carne en vara de bovino durante septiembre, informó el INE. No obstante, hubo una leve baja en el ganado que se sacrificó para consumo. Disminución que llegó a 6,6 puntos porcentuales en cuanto al remate en ferias. Todo pasa en 24 horas.